Como parte del programa que implementa el gobierno central, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se está realizando la entrega de computadoras a los estudiantes de educación pública. El Instituto Nacional de Apastepeque y el Instituto Nacional de San Esteban Catarina, del Departamento de San Vicente, ya son parte de los centros educativos beneficiados. Alrededor de 132 estudiantes van a ser beneficiados este día gracias al apoyo que el Ministerio de Educación está brindando a la comunidad educativa para que en estos momentos difíciles la educación llegue hasta los alumnos que tienen dificultad en cuanto a la recepción y en cuanto a no tener un dispositivo. Hoy ya lo van a tener, pues sus estudios y sus actividades van a estar más al pie del cumplimiento de la responsabilidad de que su docente le estén exigiendo. Cada dispositivo cuenta con los programas educativos de las asignaturas básicas, desde primer grado hasta tercer año de bachillerato. Los teléfonos no tienen suficiente y ahora ya con esta computadora, que gracias al presidente, pues hay mucho que ver el cambio que va a tener mi hija y todos los alumnos. Los padres de familia manifestaron sentirse agradecidos por la entrega de tan útil equipo tecnológico. Nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios y con el señor presidente que tuvo esta decisión. Y muy acertada porque para nosotros de padres de muchos hijos nos cuesta poder regalarles a nuestros hijos una computadora. Este proceso se está implementando en todo el territorio nacional como parte de una reforma de transformar el sistema educativo nacional. Este es un reporte de San Vicente TV para Noticiero Hechos, Saúl Rodríguez.